Chéquense los ingredientes que tenemos hoy 100 gramos de tamarindo Jamaica Pases al gusto Un poquito de canela Tenemos piloncillo Tenemos también agua De este lado tenemos guayabitas Manzanas De este lado tenemos tejocotes Y caña Así es amigos, el día de hoy vamos a realizar un ponche Bastante tradicional aquí en México De una manera tal vez un poco diferente Pero bueno, a mi así me gusta elaborarlo Y por practicidad aquí en la casa Como hay niños pequeños Pues bueno, nos gusta quitarles la semilla a todo A todo, a todo, a todo Entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera Quédense hasta el final para ver como queda Y poderlo disfrutar en su casa Vamos a colocar todo De este lado ya tenemos un coludito Es de aproximadamente unos 3 litros de De capacidad 3 litros y medio Vamos a colocar Nuestros ingredientes Vamos a ir colocándolos ahí ¿Vale? Tenemos ya la canela Vamos a cambiarlo para que ustedes vean mejor Un poquito de lo que tenemos Así ya lo pueden ver ustedes Tenemos entonces de este lado ya la canela El piloncillo Tenemos de este lado 300 gramos De piloncillo De este lado tenemos pasas De este lado tenemos tamarindo Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a hacer primero una infusión Con todas las frutitas que tenemos Con semillas ¿Vale? Tenemos entonces tamarindo De este lado Tenemos 60 gramos de tamarindo Y 50 gramos de jamaica Ya está limpio El tamarindo Solamente tiene la pulpa Y obviamente las semillitas No se preocupen Las vamos a retirar más adelante ¿Ok? De este lado las pasas ¿Cuál es el truco chicos? Pues bueno Vamos a ir justamente Quitándole todas las semillitas A la fruta De este lado tenemos las pasas Vamos a abrirla Y vamos a apretar un poquito De este lado sale Las que tienen Como se acaban de dar cuenta Tiene carnosidad ¿Qué es lo que vamos a hacer Con esta carnosidad? La vamos a agregar aquí Al coludito ¿Vale? De este lado En un tuppercito Vamos a ir poniendo Toda la pulpa De nuestras frutas Entonces vamos a ir separándolo ¿Ok? Las pasas Las vamos apretando El huesito con la pulpa Ahí para que no se desperdice Absolutamente nada Igual cortamos Apretamos un poquitín Y sale Cortamos Ven aquí Apretamos un poquitín Y sale la semillita Agregamos todo ahí No se preocupen Ahorita lo vamos a colar Justamente vamos a hacer Una reducción En un poquito menos de agua Para que no gastemos Tanto gas Que sea mucho más rápido Y eficiente En nuestro proceso Por ejemplo En este caso Nos salió un esil Un poquito más Durita Si se va un poco más De carnosidad No se preocupen Ahí la podemos dejar Bueno Ahorita vamos a adelantar El proceso Para ustedes Bien Ya terminamos Con nuestras pasas Y de este lado Vamos a tener Las manzanitas A las manzanas A las manzanas Que les vamos a hacer Las vamos a cortar De esta forma Justamente aprovechando El máximo De su carnita Y las vamos a cortar De la forma Que ustedes quieran Pueden ser gajos Pueden ser cuadritos Pueden ser mirpois O sea Sin ninguna forma Y las vamos reservando Ok Bien Que es lo que vamos a hacer Con esto Por ejemplo Vamos a tratar De salvar La mayor cantidad De carne Que se pueda De la manzana Todo Todo lo que si sirva Que sea Totalmente comestible Y estos corazoncitos Los vamos a aventar Aquí mismo Ok Utilizando el principio De la reducción Del caldo de pollo Que técnicamente Sería un fondo Vamos a hacer Lo mismo Con el ponche Para que Para maximizar Nuestro sabor Aprovechar el tiempo Que sea mucho más rápido Ya que en esta ocasión Pues bueno Si ustedes quieren Hacer negocios Perfectísimo Que ustedes lo hagan Lo más rápido Que puedan Y con la menor cantidad De tiempo O de inversión De gas Por ejemplo Posible Entonces De esta forma Vamos a ir haciendo Nosotros Nuestras frutitas En lo particular A mi me encanta Que tenga La cáscara De las frutas Porque justamente Creo que le da Mucha textura Mucho Mucha consistencia Ya que cuando Se está Hirviendo Pues bueno Se hace toda la fruta Como Suavecita A mi en lo particular Me gusta Que lleve la cáscara Y pues bueno No es una Cáscara De este tipo De manzana Muy gruesa Al menos Al menos Que ustedes quisieran Ocupar Manzana roja De esa Que es como Con cáscara Muchísimo Más consistente Pues bueno Si les recomendaría Que se las quitaran Si no La pueden dejar Así sin ningún problema Recuerden que de este lado Estamos guardando Nosotros toda la pulpa De las frutitas Que vamos a ocupar ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a incorporarle agua Para que se vayan remojando ¿Ok? Que no se nos oxiden Entonces vamos a poner aquí Aproximadamente Un litro y medio De agua Y las vamos a dejar Remojando ¿Vale? La última manzana Exactamente lo mismo Corazón para allá Pulpa de este lado Y repito De esta forma Va a ser más rápido Que nosotros Tengamos el sabor Obviamente Ustedes pueden Incorporarle azúcar Pueden pelar las frutas Hacerlo de la manera Que ustedes quieran Sin embargo Pues bueno Así me gusta hacerla Aquí en la casa De este lado Tenemos unas guayabitas Vamos a quitar La parte de arriba Que sería el pedúnculo Y vamos a retirar La pulpa ¿Ok? Con la menor cantidad De semillas Posibles Si ustedes pueden Sin nada Está más que excelente Entonces vamos a pelarla Yo sé que es muy poquito Lo que se rescata De una guayaba Pero el corazoncito Si lo vamos a dejar De aquí De aquel lado ¿Ok? Toda la pulpa Todas las semillitas Las vamos a dejar De este lado ¿Para qué? Para que incorporen Todo ese sabor Necesitamos una concentración De sabor Bastante buena Para que tenga Pues esta Esta textura Que nos gusta Aquí en México Les ahorro Les ahorro Les ahorro el proceso Si gustan Para que no se me aburran Y Déjenme hago mis guayabas ¿Vale? Vamos con los tejocotes En lo particular A mí no me gustan Que tengan las semillitas Porque bueno Es un poco incómodo De comer Entonces lo que vamos a hacer Es exactamente Lo mismo Que con las demás frutas Colocamos De esta forma Y vamos a sacar Solamente Rebanaditas De la pura pulpa De la frutita ¿Vale? Entonces De esta forma Y esto que se queda Con el huesito Que es el corazón Lo aventamos De aquel lado Y así va a ser Con todos Todos Los tejocotes Ok De este lado Tenemos ingredientes También importantes Que es obviamente A su gusto Tenemos clavos de olor En este caso Tres Y tenemos Cinco pimientas gordas Esto solo se lo van a agregar Si a ustedes les gusta Un poquito más especiado El ponche ¿Vale? Lo agregamos Y lo vamos a dejar ¿Y qué creen? Ya más nos falta Nuestra caña ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar las puntas De este lado Del otro Y justamente Lo que vamos a hacer Es pelarla Vamos a ir jalando La piel Y Lo vamos a hacer De esta forma La vamos a tener Vertical Con el cuchillo En una orillita Vamos a retirar Desde arriba Hasta abajo Toda nuestra cáscara Hasta que esté Totalmente pelada Esto por favor Háganlo con mucho cuidado No se nos vayan A cortar en casa Y Va a salir más caro Que comprar ponche Entonces Háganlo con cuidado Porfa Vayan aquí Guiándose Desde arriba Hasta abajo A mi en lo particular No me agrada Mucho la caña Pero pues bueno Hay en la casa Aquí en sí Entonces Vamos a ponerle Solamente una piecita Aparte que también Aporta ese dulzor rico Pues al sabor Del ponche Entonces Ya está nuestra caña Totalmente pelada Y ahora sí Le tiramos ahorita Nuestras Cascaritas Y vamos a partirla Desde arriba Hacia abajo Por la mitad Ya la tenemos De esta forma Y la vamos a ir cortando En tiritas Obviamente Al grosor de su elección En este caso Queremos tiras delgaditas Para que Sea más fácil de comer Igual de este lado Y listo Tenemos aquí entonces Reservando toda nuestra Frutita junta En agua Para que no se nos oxide Y mantenerla aquí Un ratito Mientras nosotros Seguimos con el procedimiento ¿Qué es lo que sigue En este paso? Bueno, tenemos de este lado Nuestra frutita Aquí tenemos nuestro coludito Y a pesar de que Ustedes crean Que se ve un poco raro Esto Por precisamente Tener todo Todo, todo Aquí encimado Pues bueno Este es el principio De un fondo de pollo O fue un fondo de ave En que justamente Nosotros buscamos Concentrar todos estos sabores Y maximizarlos Aprovechando y maximizando Nuestros ingredientes Entonces aquí Vamos a colocar Un litrito de agua Y esto lo vamos a llevar A reducción Vamos a llevar a hervirlo Durante aproximadamente Unos 15 a 20 minutitos A partir de que esté hirviendo Para que se consuma Perfectamente Y todos los ingredientes Se amalgamen Como nosotros queremos ¿Vale? Entonces vamos al fuego Vean de este lado Como vamos con el ponche Miren Ya se nos deshice El piloncillo La fruta la verdad Es que ya está Bastante, bastante Suavecita Y lo que vamos a ir haciendo Es exactamente A plastarla un poquitín ¿Vale? Ya nada más Nos faltan 5 minutos De hervor Y la retiramos del fuego Aquí ya tenemos entonces Nuestro coludito Con el concentrado De ponche Que hicimos Con toda esta Mezcla de sobras Por así decir Lo que teníamos De las frutas Y lo vamos a empezar A colar Entonces aquí es Bien fácil Lo vamos a colocar Aquí en una jarrita Para reservar el líquido ¿Vale? Vamos a hacerlo De esta forma Y justamente Lo que vamos a hacer Poco a poquito Con la ayuda De la cuchara O en este caso Con un apisonador De frijoles Pues bueno Vamos a empezar A extraer Todo ese líquido Que se encuentra Todavía En la pulpa De las mismas frutas Entonces Aquí estamos Extrayendo Todo ese sabor Y justamente Ese sabor Es el concentrado Que nosotros buscamos ¿Ok? Tengo cuidado No vayan a romper Sus coladores Muy suave Y una vez que tengamos Toda esta mezcla Ya perfectamente Extraída Vamos con el siguiente paso Se los ahorramos ¿Vale? Bueno aquí ya tenemos Entonces Nuestro coludito Y justamente Vamos a agregar Lo que acabamos de hacer De nuestro jarabe Nuestro concentrado Del ponche Agregamos todo Nuestro concentrado Y que creen Que vamos a agregar Aparte de aquí Vamos a agregar Ya nuestras frutas Nuestras frutas Que nosotros teníamos Aquí Las vamos a vaciar Poco aguito Con el agua Obviamente Nada más Para que no hagamos Un batidillo A la hora de salpicar O de vaciar Más bien Que no salpique mucho Lo agregamos De esta forma Y La vez que ya huele Bastante Bastante rico Agregamos Un poquitín Más de agua Y Listo A hervir Otros 15 minutitos Aquí es donde Vamos a rectificar El sabor Una vez que haya hervido Vamos a decidir Si le ponemos Un poquito más De piloncillo O le ponemos azúcar Es dependiendo De su gusto ¿Vale? Entonces Al fuego Otra vez Vean nada más Cómo quedó Todo esto Delicioso La verdad Es que Miren Qué tan rico Se ve el ponche Híjole Súper Súper rico A mí algo Que me gusta Del ponche Es que justamente La fruta No esté totalmente Desecha Sino que esté Suavecita Que esté bien Pintadito Que tenga un aroma Increíble De verdad Como el que tiene Ahorita Las cañas En particular Ya les había comentado No me agradan Mucho Pero bueno En este caso Lo vamos a servir Para que ustedes Alcancen a ver El colorcito Que tiene Y la frutita Y se les antoje De esta forma En lo particular Me gusta más Honestamente También el ponche frío No soy muy fanático De las bebidas calientes Pero bueno La verdad es que Lo acabo de probar Y no tiene Nombre esta cosa La verdad Se lo recomiendo mucho Al menos En esta forma A mi es como Me agrada Hacerlo Ya que no Tienes que estar Escupiendo Los huesitos De la fruta Y ensuciándote Las manos O haciendo Un cochinero Sino que es De la manera Más Súper Súper Sencilla De consumirla Ponemos una cañita Y Nuestra bebida Calientita Deliciosa Y Nuestro ponche Súper Antajable Para estos fríos Espero que les haya gustado Háganlo en su casa Compartan el video Y Muchas gracias Por vernos Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Chau